Mabu Sinin es un personaje celestial de la tribu Camayura do Xingu. Ese personaje vivía muy solo, muy solo, y estaba cansado de estar tan solo. Entonces decidió crear dos hermanos, gemelos, el sol y la luna. Después decidió crear una tribu, la famosa Camayurá, y ahí fue al bosque y encontró tres árboles bien gordos y fuertes. Los llevó para un hueco que había en la selva. Ahí decidió hacer la aldea y los puso en el centro y comenzó a tallar personas, indios, y hizo de aquellas tres troncos toda una tribu. Encantados, todos los que habían renacido de la madera, decidieron hacer una fiesta para conmemorar ese momento tan especial. Y fue cuando descubrieron una cosa maravillosa. ¡Uy! Nuestra historia hoy me parece que va de alegría y fiesta. ¡Hola! Hoy estoy muy entusiasmado. Tenemos una historia maravillosa. Y como siempre, ¿dónde nos encontramos? En las actividades de los centros sociales y municipales del Ayuntamiento de Oviedo, en nuestro taller Dibujemos el Cuentacuentos. La historia de hoy se llama Hijos de la Madera. ¡Kuarup! ¡Kuarup! ¿Y qué es esto? Pues mirad, es una fiesta. Es una fiesta, pero muy, muy especial. Ya sabéis que a todos nos gusta vivir. Y que los indios siempre, igual que el resto de la humanidad, quisieron alargar ese tiempo en la tierra. Y para ello, criaron ceremonias, rituales, para durar mucho tiempo aquí en la tierra. Bien, pues los camayura, los indios camayura del Xingu, volaron la primera fiesta, ¡Kuarup! Para hacer de esa vida más larga. Es una historia increíble. Pues, como siempre, haremos unos dibujos que nos inspiren para trabajar nuestro cuentacuentos. Os convido que entremos ya y oigamos la historia. Este personaje celestial vamos en Incrio al Sol y la Luna, que son hermanos gemelos, y a tribu camayura. Bien, pues hoy vamos a inspirarnos y vamos a hacer una aldea dentro de la selva. Y para ello, vamos a construir un gran semicírculo, con una curva muy grande, porque es el hueco que vamos a hacer dentro de la selva. Y hoy vamos a aprender a dibujar y a pintar una selva con muchos árboles. Para ello, hacemos unos troncos, que es muy fácil, dos líneas paralelas, y vamos haciendo varios. Solo que en esta fila de la frente, vamos a hacerlos más gorditos, porque, claro, como están primero, son árboles mayores, más gordos. Atrás, como veis, los vamos a hacer más finitos. Hacemos dos palitos más finitos entre los huecos de uno y de otro. Muy bien. Y así vamos haciéndolo todo alrededor de la semicircunferencia, de esa curva grandota que hicimos en el tapé. Ah, y vosotros me diréis que no va a sobrar para el cielo. Sí, va a sobrar un poquito para el cielo, ya veréis. Y dentro de la aldea vamos a construir sus cabañas, que se llaman ocas. Son muy fáciles de hacer. Es como un tripié, que ya veis que estoy haciendo ahí, y es muy fácil un triángulo, y en el medio otra especie de triángulo, porque es una puerta muy bajita por donde ellos van a entrar. Ya veis que no tiene paredes, es todo tejado. ¿Sabéis por qué? Porque dentro ellos excavan un poco en la tierra y queda un desnivel. O sea, hay un agujerito dentro. Y así se mantienen más fresquitos. Y lo van a hacer, o sea, esto está hecho como si fuera de pajas y ramas y fibras que traen del bosque. Bueno, y como nuestra historia nace de que todos somos hijos de la madera, vamos a reproducir los tres grandes troncos que Mabusinín trajo para ese hueco que había en la aldea. La primera aldea que hubo en el mundo. Bien, esos tres troncos los entierran a la mitad de la aldea y ya sabéis que también los va a decorar. Los talla y los decora, los pinta y pone plumas. ¿Vale? Y claro, hoy vamos a poner, también vamos a dibujar, indios. Estos dos que vamos a hacer aquí en la frente son dos indios que tocan un instrumento musical como una flauta gigante que llega casi hasta el suelo. Una flauta enorme y tiene dos bocas. Sí, es un instrumento que ellos utilizan. He hecho también de rama de árboles. Ya veis que es muy fácil hacer este indio porque solo dibujaremos lo que es el brazo. Después una especie de falda de hojas que ellos usan y dos pies. Lo que hemos hecho en la parte de arriba es la corona de plumas que llamamos de coca. ¿Vale? Muy bien. Y ya está. Qué fácil. Solo la nariz, las plumas y ya está. Muy bien. Igual a este vamos a hacer también otro del lado. ¿Vale? Vamos a hacer otro del lado de la misma forma con esa flauta gigante. Bien gigante. La corona. Aquí lo tenemos. Ya lo tenemos dibujado. Vale. Ya tenemos los dos. Estos son los que van a poner la música para esta fiesta. Que esta fiesta tiene un nombre. Esta fiesta se llama Cuarupú. 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 Bien. Y además participan animales. Ya viste que apareció hasta un perrito ahí. ¿Eh? Vale. Bueno. Pero como este personaje celestial había hecho otros indios vamos a ponerlos todos también bailando. Y de una forma muy fácil le hacemos unas redondeles que son las cabecitas ponemos esos palitos para abajo como si fuera el cuerpo y ahora los brazos porque están bailando. Dos brazos para cada cabecita. ¿Eh? Y las vamos poniendo así. ¿Veis que es muy fácil, no? Normalmente las ceremonias de ellos son siempre en forma de línea. ¿Eh? Una fila. Una fila. Bien. Ahora vamos a poner los pies como bailando. uno para atrás y otro para abajo. Y como el resto casi no se ve pues nada dibujamos unos poquitos nada más. ¡Oh! Es fácil dibujar una tribu bailando, ¿no? Porque como os he dicho está en todo ese infilo, ¿no? Pero la danza de ellos lleva un cordón que los une a todos y ese cordón lo van moviendo y haciendo juegos con él. Ya tenemos la tribu y ahora sí que no se nos puede olvidar que esos troncos que hemos traído del bosque o que el personaje celestial trajo del bosque hay que decorarlo y pintarlo porque es una fiesta y es alegría. Es el símbolo de la alegría. Le hacen dibujos lo pintan y le ponen plumas. Y claro también una familia tupí aquellos animales que ya hemos dibujado otras veces y vamos a poner papá, mamá y un niño pequeño también. Todos vienen para la fiesta porque además mandó venir a todos los elementos vivos que había. y todos estarán participando. Claro que la historia de cómo es esa fiesta y lo que se descubre en esa fiesta lo comento en el taller. Y claro no podría faltar las aves que ya hemos dibujado algunas. Vamos a poner dos que vinieron volando y están viendo todo este jolgorio y esta fiesta. Estupendo estas aves también volando sobre la aldea. Bueno pues ahora lo que nos toca es darle un poquito de color porque ya la forma la tenemos. Bien estos troncos que hemos hecho más gruesos vamos a coger un lápiz marrón más fuerte y los vamos pintando todos. Aprovechamos también a hacer como si fuera unas raíces unos tres piquitos en el suelo o cuatro y algunas ramas también. Tened paciencia que ya veréis el efecto que va a dar de bosque. Detrás cogemos un color más claro y hacemos los que estaban más finitos entre unos y otros de la misma forma solo que sin mucho detalle nada más que como si fuera casi un tronco ¿vale? Porque esto nos va a dar la sensación de que están más lejos ¿vale? Más clarito y más finitos. Y así lo vamos haciendo. Nos llevará un poquito de tiempo pero nos quedará muy bien. y así lo vamos haciendo entre todos los huequecitos. Y si tenéis un poco más de paciencia colocáis otro color más clarito y lo ponemos al fondo. Siempre sobra algún huequecito ¿veis? El opuesto. Y ahora vamos a hacer el verde de los árboles lo que sería la copa. Yo he escogido tres tonos. Este es un verde que ya sabéis que lo cogemos con este pastel que es acuoso que es más graso y lo voy pasando y con el dedo lo voy difuminando y lo voy mezclando con un verde más clarito. Así que tengo un verde oscuro y un verde claro. Y voy haciendo como si fuese las copas de los árboles todo alrededor. ¿eh? Y al final cojo otro color un poco más claro como si fuera ocre que lo pongo por arriba y por abajo como lo estáis viendo y nada con el dedito lo voy difuminando y ya veréis que va quedando como si fuera el verde de los árboles. Y arriba el cachito pequeñito que me quedó arriba el cielo con un poquito de azul nada muy poquito le paso con el dedo y dejo el blanco que también esté participando. Bien aquí alrededor voy a marcar con un color marrón un poco más oscuro para que veamos bien las semicircunferencias o la curva grande ¿eh? porque todas las aldeas además eran circulares ¿eh? eran como un hueco redondo que quedaba en mitad de la selva. Bueno y ahora me toca pintar las cabañas que como hemos dicho se llaman ocas con un lápiz marrón hago como si fueran muchas muchas rayitas para abajo recalco unas más que otras ¿eh? y hago esa tienda cabaña así y la puerta que es bajita la pinto bien oscura porque es como si fuera un hueco un agujerito y ahí da la sensación de que tienes una profundidad y que vas a entrar por ese huequecito ¿vale? para complementar coloco un color más claro con un marronito más claro en medio de las rayas que he hecho más oscuras y después también voy a colocar un lápiz un poco más clarito que este me parece que como si fuera un poco amarillo para que dé la sensación de que son ramas y son fibras y hojas muy grandes que se trajeron de la selva así que queda ¿vale? los indios ya sabéis que tienen un color un poquito más moreno ¿vale? entonces les pongo un poco de color poquita cosa así las piernas los brazos y el cuerpo y así ya tengo colorido estos dos indios que son los más importantes porque son los que están así en un plano primero ¿no? están más cercanos los indios el grupo que está bailando atrás pues está un poco más lejos y como veis hago un repasín con un poco de retulador y al suelo le pongo un poco de color arena ¿eh? un poco de tierra y es el espacio que queda definido de la primera tribu camarajá que fue idealizada por este personaje celestial y donde se celebra esta gran fiesta bueno los detalles como os había dicho lo vamos a hacer en el taller y espero que disfrutemos muchísimo dibujando y coloriendo y pintando nuestros trabajos os aguardo y Gracias por ver el video.